que tal amigos le damos la bienvenida a nuestro canal hoy vamos a estar buscando algunas opciones para los que están un poco aburridos hay muchos que querrán jugar en sus ordenadores para eso tenemos varias opciones que están descargar los juegos directamente aunque hay muchos que son pesados los que son para pc y más los que son modernos que se utilizan a gráficas muy altas ahora hay otras opciones que podemos utilizar que son los emuladores pudiendo así jugar juegos de otras consolas tenemos emuladores casi de todas las consolas incluyendo el super nintendo es una consola verdad de juegos de super nintendo que pueden utilizar casi no pesa no pesa mucho el emulador recomendado o el que yo utilizaba para super nintendo hace mucho no lo utilizo es el xnes 9x ese lo podían utilizar incluyendo las rooms también está el de nintendo 64 el project 64 es muy bueno y todavía tiene prestaciones muy buenas a esta altura de juego ya en el año 2017 hay muchos juegos que son muy entretenidos de nintendo 64 que son clásicos como el mario kart también está smash bros celda y pueden utilizarlo ya con esos emuladores estables como son el proyecto 64 vamos a hablar de dos en específico que son un poco más potentes estamos hablando primero del dolphin este emulador puede emular tanto juegos de gamecube como de wii así entonces podemos tener una serie verdad de juegos en lo que podemos disfrutar de ellos por ejemplo de aquí de gamecube tenemos mario kart doble dash con una emulación muy buena nintendo vamos a hacer una prueba de la velocidad también con nuestro procesador podemos también jugar a pantalla completa este es para una máquina gana media baja es muy bueno y vamos a probarlo vamos a probarlo todavía tenemos que probar otro mundo mario vamos a probarlo y no 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 a y creo que es suficiente verdad con esta parte de lo que es el mario con esta prueba si tenemos una gama de opciones totalmente diferentes claro está debemos ver qué tipo de emuladores usamos el dolphin es el más recomendado el mejor para gamecube y wii los juegos de wii si tienen si pesan verdad ya de 4 gb hay muchos que pesan más claro está y los de gamecube 1 gb y algo podemos hacer nuestras carpetas verdad por ejemplo yo tengo mi carpeta de de juegos los isos estos son los isos de wii y de gamecube que se pueden utilizar hasta ahora ahora también tenemos otro emulador bueno antes de cómo conseguir el dolphin fácil está vamos a nuestro nuevo navegador nuestro navegador determinado y vamos a la página de dolphin dolphin emulator entonces cuando estamos aquí en la página de dolphin emulator vamos la última versión disponible que por ejemplo tenemos aquí la versión 5.0 es la la más actual verdad y es la más estable y esa fue hace un año y un mes que salió ahora hay otras versiones que son de desarrolladores o sea versiones de desarrollo tienen algunas correcciones y cosas así porque todavía están en desarrollo hasta que salga una nueva definitiva todas estas versiones no son estables claro está pero son más actuales que la 5.0 bueno estamos actualmente en la 5.0 577 que salió hace cinco horas y así directamente sale una actualización del dolphin que pueden utilizar los muchos muchos entonces solamente tienen que ir a la página y buscarlo el otro emulador que vamos a recomendar es el semu el semu es un emulador experimental para wii u los juegos de wii u son juegos potentes verdad por ende el dolphin no puede emularlos así que se ha desarrollado este emulador hasta ahora estamos en la versión 1.9.0 c en la versión más estable esta versión también podemos descargarla igualmente vamos a nuestro navegador y buscamos la página de semu semu emulator y vamos a ver la versión actual sea la última versión siempre va a salir dependiendo de cuando se la busquen tendremos lo que es aquí la versión 1.9.0 c para windows 64 es específicamente verdad para sistemas de arquitectura de 64 bits o mayores dice que está para windows 7 pero funcionan también con windows 10 parece que estos requerimientos todavía no lo han actualizado mínimo dice 4 gb de memoria 8 gb o más si son recomendados hasta el momento yo estoy utilizando 16 gb de memoria pero hay personas que en bajo rendimiento ponen verdad los juegos a muy bajo rendimiento les funciona bien con 4 gb de memoria con 6 o con 8 entonces aquí tenemos la la compatibilidad con tarjetas gráficas con la envidia es muy compatible con la amd también y con la intel no oficial la soporta pero no oficial tiene algunos glitches visuales podemos utilizar controles para jugar con él como son controles de xbox one xbox 360 y el dual shot para playstation nosotros tenemos aquí el juego el juego emula muy bien ahora las opciones podemos también ajustar las opciones para los gráficos verdad si tenemos los gráficos es lo recomendable buscar gráficos por la web para que así nuestro juego podamos controlar como lo hacemos podemos utilizar nuestros huevos a 1080p a 4k a 3k a 2k para los que no tienen una máquina muy potente entonces está una versión más reducida a 520 a 360 que lo que hace es verdad ajustarlo a una máquina menos potente podemos usar también algunos filtros que nos ayudan a mejorar lo que es la respuesta del emulador ahora emularemos juegos muy potentes en este emulador por ende si para una mejor experiencia jugable entonces recomendamos una máquina más potente que ustedes van a ir probando me va a funcionar muy bien y eso que no juego a 4 2k verdad yo solamente juego a 1080p para mi eso es más que suficiente y se está moviendo muy bien por ejemplo vamos a ver el juego que mejor se pone hasta ahora el que más tiene es el juego de Zelda Breath of Wild en este emulador podemos también utilizar muchas otras opciones para acelerar los otros muchos programas en el caso de este programa específico se llama Cheat Engine podemos utilizarlo en casi todos los emuladores no necesariamente aquí en SEMU con el Cheat Engine entonces podemos acelerar los procesos del juego por si acaso y nos corre lento con el Metal Seat Engine vamos a actualizar lo que son los juegos de Wii U y con... bueno este programa de aquí sirve para utilizar un control de Wii el control como necesita verdad ajustar la sensibilidad de la pantalla y el movimiento y cosas así utilizamos este programa más adiciones bluetooth y una barra sensora que diseñamos nosotros mismos pero ya eso puede hacerse en otro video se explicaría en otro video vamos a ver que tal este pequeño juego también solamente lo voy a poner por unos instantes para probar verdad para ver como nosotros podemos entretenernos un poco con los juegos y con estos emuladores no vamos a estar haciendo un gameplay total solamente algunas imágenes del juego para que vean como se ve vean como funciona un poquito lo que es este emulador así mismo pueden usar variantes de este juego hay muchas muchas variables para el juego que funcionan muchas personas juegan otro tipo de juego con lo que es este emulador que también con altamente una velocidad perfecta también bueno amigos vamos entonces a terminar el video de hoy ustedes saben ya como obtener el demorador también el programa de Cheat Engine muchas páginas de youtubers lo ofrecen de manera gratuita y también por la red pueden encontrarlo solamente tienen que escribir Cheat Engine y esos aditivos aparecerán automáticamente me despido con este video verdad así que espero que para la próxima nos acompañen en un nuevo video